Música Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda, su dulce carita, es que la especial va a hacer sus tiras, ay, qué mujer bonita, qué nena más linda, su dulce carita, es que la especial va a hacer sus tiras. En la disco la veo, mujer maravilla, como bella, caquilla, chiquilla, cuando baila, ceguilla, ella es de las que antes muerta, qué sencilla, antes muerta, qué sencilla, chicas sexy, 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 purple, sobrenatural, belleza, su dulce carita, caramelo de azúcar, bombom, aroma de tentación, qué causa adicción. Yo juro que si pudiera quisiera robarme aunque sea un pedazo de su corazón Aunque me puse el de ladrón, aunque me cierren la bolpita, cadena perpetua en misión Yo juro que si pudiera quisiera robarme aunque sea un pedazo de su corazón Ay que mujer bonita, que de la amor linda, tu dulce carita, el que en especial me hace suspirar Ay que mujer bonita, que de la amor linda, tu dulce carita, el que en especial me hace suspirar Hoy quiero escribir canciones como esta, me gusta demasiado, ella está muy perfecta Y tú desde el alma de la fiesta, como el dulce cuando baila, todos los que quisieran robarme aunque sea un pedazo de una fuerza cuando se manifiesta Are ya lo imposible para que sea Miguel la Cuantas palabras hay para describirlas Me captura su belleza, tan dura que impacta La conocí ayer y hoy no puedo olvidarla Toda su belleza y no puedo olvidarla Como el dulce cuando baila, cuesta baila, cuesta baila Are ya lo imposible para que sea Miguel la Ay que mujer bonita, que de la quiera Y en la que arriba Amor o lokä siegues supernung Finalmente queda mirando Cuenta no hacerio un cuento y me miró Esa es una tienda no molesto ya se miró Ah que mujer bonita Con el marinera Un con el culo muy primitada ¡Gracias! 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 Adivina que si tengo ropa nueva por fin de semana no salgo por la noche pero vivo en la mañana no me debo a nadie a dormir me de la gana no voy girando la casa por la ventana y esa teceras imposible te vuelco una vidente y abre de cuerpo aquí no es ya puable de sangre lo que hable ya voy inevitable y si se viera que me está normal somos promete por eso es que tú abusas porque es todo diferente que te intenta enamorarme pero esa atitud de lo que años le ha dejado me tirarme a un lugar donde la noche empocas con el hacho de sueño de lo que no ve la boca no me pique esa ropa de verdad que me quiere para hacer en la cama cosita que tú no quieres y con tu cabrón, y con tu cabrón, y con tu cabrón Cangeosate, oh gate, vacilo es lo que yo ando buscando Cangeosate, oh gate, vacilo donde todos estén bailando Cangeosate, oh gate, vacilo es lo que yo ando buscando Cangeosate, oh gate, vacilo donde todos estén bailando es lo que yo ando buscando muchas camitas más y no te trateo no sé qué pasa, qué tal, que me la guardeo yo con tu cabrón, voy, voy, palanteo me digo, bye, bye, espero un poco no te voy a hacer, me traigo un poco yo no me siento mal, pero no voy a decir eso que con tu cabrón, que vida la gente Cangeosate, oh gate, vacilo Cangeosate, oh gate, vacilo donde todos estén bailando Cangeosate, oh gate, vacilo es lo que yo ando buscando Cangeosate, oh gate, vacilo donde todos estén bailando Cangeosate, vacilo Cangeosate, vacilo Cangeosate, vacilo Cangeosate, vacilo Dina. 5, 3, 4. 5, 3, 4. Como he dicho, no lo hice. Antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida es igual. Solo aquí te perdí. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale, mambo. ¡Go! 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 Sé que me diga, sé que el amor existe y supone hacer lo que sea. Quédame el destino y quédate conmigo porque no soporto el líder. ¡No! Tu amor a la licencia, fortalece la confianza, termina que no lo dices. ¡No! 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 Dime, dímelo, 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 antes que te vayas damos un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida es desigual, ahora que te perdí, cómo no te voy a olvidar, cómo no te voy a olvidar. A ver con el hombre que viene el espejo, te digo deja que vuelve, se vaya leo, si vuelve el amor es tuyo, si no vuelve el amor, sigue mi sabio consejo. Y tus recuerdos me están matando, hasta la muerte aquí te está esperando, nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí te está esperando, por siempre. Antes que te vayas damos un beso, solo quiero un beso más, sé que soñaré con tu regreso, mi vida es desigual, ahora que te perdí, cómo no te voy a olvidar, cómo no te voy a olvidar, sólo dime cómo yo te olvido más, cómo no te voy a olvidar, sólo dime cómo yo te olvido más, cómo no te voy a olvidar. Llego la despedida, en contra de nuestra voluntad, hay que decir. Llego la despedida, en contra de nuestra voluntad, hay que decir. Llego la despedida, en contra de nuestra voluntad, hay que decir. Tú fuiste perfecto clave, que con mis manos marchen heredad, yo me aseguré, hermano, me lo decimos bien, me lo traes. ¿Qué puedes pensar? Soy el rey de las mentiras, volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida. Mis palabras me importan y valen que de rodillas, te dirán a la edad. Dice que ha visto muchas novelas Y el actor debe llorar No, habrá que haga Con su nello somos falsantes Nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser Y el concha me adoras Yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo digo entero Si todavía me amas Como guante Ya nada me parece Interesante Yo sé que en el amor Soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas Como guante Ya nada me parece Interesante Yo sé que en el amor Soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Y yo no me voy a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siento un amor real Le pido a Dios Le pido a Dios me pueda perdonar Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas Como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor Soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé No me romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de ver Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Me encuentro en una cuenta de banco Con títulos y mucho cero Hacerle la mola a diario Y de paso el gaule Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor Soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé ¡Gracias por ver el video!